Antes de empezar con el vídeo, que sepáis que hay un sorteo activo en mi Instagram y en mi Twitter. Doska España está sorteando un pedazo de pack, bueno, en verdad están sorteando dos pedazos de pack de una camiseta, un llavero colgante, es un colgante, y una caja metálica de NBA 2K19. Tengo que decir que los tres premios son espectacularmente bonitos. Es un premio exclusivamente para España, residentes en España, solo para gente de España, siento mucho, no puede traerlo para Latinoamérica, pero bueno, de momento solo puedo traer este para residentes en España. En la descripción las dos publicaciones de Twitter e Instagram podéis participar en las dos, o sea, hay dos premios, así que nada, oye, intentadlo, os lo dejo en la descripción. Dicho eso, dentro vídeo. ¿Cuánto tiempo hacía que no subía esta serie? No subía esta serie desde hace un montón. Bienvenidos un día más a la serie de MVP, esa serie donde tengo un personaje, un jugador que creamos en el capítulo 1, y vosotros decidís qué hacemos con él. Si le subimos los atributos, si le cambiamos la ropa, bla, 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 ya sabéis cómo funciona esto, lo habéis estado esperando bastante, me lo habéis pedido muchísimo por redes sociales, directos, infinidad de cosas, así que estamos de vuelta. Vale, como en el capítulo anterior hicimos 282 VCs, muchos me dijisteis que guardáramos las VCs, por lo tanto, si lo multiplicamos por 3, que será la nueva norma, en vez de elegir tatuajes, lo que hacíamos era si guardábamos, en el siguiente capítulo lo que teníamos se multiplicaba por 3, y se sumaba a lo que ganábamos, y en el siguiente episodio lo gastaremos todo junto. Así que ahora de momento tenemos un total de 846 VCs que gastar en este jugador. Voy a quitar una de las condiciones que había en esta serie, ¿vale? Una de las condiciones era jugar el 1 contra 1 obligatoriamente. El 1 contra 1, ya sabéis, es injugable. Siempre es lo mismo, anotadores en el poste, con el L2, yo tengo 76 de media, son todos ya 90 y tantos largos, no se puede jugar. Y es siempre perder 500 VCs, entonces no mola estar perdiendo VCs, así que prefiero jugar más partidos de 3 contra 3, de 2 contra 2, jugar con vosotros, porque igual me cruzo con alguno de vosotros incluso, puede ser más dinámico, más divertido, que no estar viendo como un pivot da vueltas sobre sí mismo en el 1 contra 1. Así que espero un pedazo de me gusta y que te suscribas al canal, pero vamos, importantísimo, es que es importantísimo que te suscribas ahora mismo. Así que aquí estoy en el parque con mi jugador, todavía no me habéis dicho casi nada de la ropa, no he visto nada de que... O peinado, sobre todo el peinado, no me habéis dicho... ¡Uy, qué cara, por Dios, se le ha puesto más fea! No me habéis dicho muchas cosas de la ropa, así que de momento, como no me habéis dicho nada de la ropa, lo vamos a dejar tal y como está. Espero leer en los comentarios cosas de la ropa, que ya lo gastaremos en el siguiente episodio, os lo digo. Y aquí estoy con una crew que llevo todo el rato mirándola de reojillos que están dando vueltas alrededor mío. Lo que voy a hacer es irme por aquí, voy a moverme... ¿Me seguirán? Sí, me persiguen, ok, me persiguen. Está claro que me persiguen. ¿A dónde voy yo ahora, almas cándidas? Que a mí aquí me apetezca... Bueno, a ver, amigo, tienes un problema con la escalera. ¡Madre mía, son unos mercenarios! Se han venido dos de la crew a jugar aquí conmigo y han dejado a uno de los suyos tirados, son unos mercenarios. Uno más, uno más. Un rando... ¡Uy, qué bien! Dos élites que se me meten aquí en esta pista. Es la pista lateral, pero bueno, oye, da igual, ya para lo que queda. Tengo que hacer una buena actuación, tengo que ganar VCS a saco. En el capítulo anterior fue horrible, fue horrible. Sobre todo en el uno contra uno se restan muchas, muchas UBCs y eso no me mola nada. ¿Qué somos nosotros? Un play sharp o un fracotilador puro y yo protector del aro puro. ¡Ok! Me tenéis que decir un peinado, ¿eh? En los comentarios, un peinado que le ponga yo ahí, guapo. Chúfalo, ¿eh? Que no se te ocurra fallar. ¡Grande, grande! ¡Perfecto, perfecto! ¡Mírame! ¡Loco! ¡Mírame! No me mira, ¿eh? Me mira tarde. ¿O no me mira directamente? ¡Bueno, bueno! ¡Lo que le hizo! ¡Hombre, un amarillo! ¡Vaya piedra se está cascando este! ¡Madre mía, el rebote ese! Lo han puesto de tío. ¡No, perdono! ¡No, perdono! ¡Menudo pick and roll! ¡Eso es! Mira, te aplaudo. Aplaude, aplaude. No aplaude, ¿qué hace? ¿Dónde va? Vale, lo tengo, lo tengo aquí. Estoy aquí. No me das miedo, no me das ningún miedo. Mira cómo te la robo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Y desde aquí, ¡Rakapam! ¡Uy! Sí llega a entrar eso. Se la robo. ¡Qué buena! Por detrás de esa manita le robó la cartera. ¡Sí! ¡No, reviento! ¡Qué grandes estos compañeros! ¡Qué bien que juegan! ¿Por qué no juegan siempre así? No quiero cambiar de compañeros. ¡La meto! ¡La meto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Me voy! ¡Mira, sí! ¡Uf! Estoy maravillísimo. Tú estabas en la dicoperia. ¡Ando, mételo! ¡Sí! ¡Madre mía! Este equipo no puede parar de enchufar. Estoy corriendo ya. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué bien que juegan estos compañeros! ¡Vamos, compañeros! Vale, vale. Ya está. ¡Herpesio! ¡Se llama Herpesio! ¿Qué es ese nombre? Mételo, mételo. ¿La meten? ¡Oh! ¡Gi-gi! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza, tío! ¡300 moneditas! ¡300 moneditas! ¡Perfecto! Ahora sí tenemos partido. Llevo todo el rato viendo gentes entrando, saliendo, entrando, saliendo. ¿Por qué la gente en julio sigue haciendo eso? Que queda nada. Juega, juega hasta que te aburras y ya está. Y luego te sales y ya está. No pasa nada. Espero que no me la den. Se la des a ese que se la tire la meta. Pues no la metes. Mételo. Ahora sí. No falles, ¿eh? No me lo creo. Toma. Mételo. ¡Grande! ¡Grande! ¡Eso es! Buen triple. Un alero pasador, anotador en el poste, metiendo triples, tío. Vale, es tirador de creador de tiros. Es decir, tirador de creador, ¿sabes? Tienes un bloqueo aquí por si lo querías. Buen tiro. Mételo, ¿eh? Oye, ya has fallado tres seguidos, compañero. ¿Vas a meter uno hoy o me espero mañana? Vale, ahora sí. Vamos dentro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! Me estaba cagado, tío. Me la llevo calentita. Pero bueno, oye, la hemos metido. Venga. Vale, ahora tíralo. Mételo, ¿eh? ¡Que no hay manera que este tío no mete! Pero ¿de dónde has salido, compañero? Mete una. Ahora sí. ¡Uh, punteado! Toma, mételo. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. ¡Otro triple fallado! ¿Pero qué está haciendo? Lo bueno es que la responsabilidad no viene para mí. Porque yo no estoy... No me da tiempo a hacer nada. Y la ha metido, tú, en su cara. Y la mete. Le está haciendo lo que quiere, tío. Le está haciendo lo que quiere. Mira, es que vaya dos tengo, ¿eh? Vaya dos tengo. Y tíralo, punteado. Y lo falla. Y lo falla otra vez, tío. ¡Y se va! ¡Y se va! No me lo puedo creer que se ha ido, tío. Cero de seis, ¿eh? Era un organizador... Creo que era un organizador tirador, ¿eh? Un dos de diez en tiros de campo, ¿eh? Un dos de diez en tiros de campo gracias a la elija este. Tira, anda. Y la mete. ¡Y la CPU la mete! ¡No lo entiendo! No entiendo nada. Mírame. Ahora sí. ¡Verde! ¡Verde! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Un verde! Eso es lo que teníamos que hacer. ¿Qué hace? ¡Mételo! ¡Mételo! Ya empezó. La cosa estaba yendo demasiado bien en el primer partido. Y ahí tenemos el segundo con unos lamentables cero de seis. Vale, me decís que he hecho yo el mejor porcentaje que el... Es que... 199 VCs en este partido. Vamos a jugar otro más, ¿vale? Después de un rato intentando encontrar el partido me fui al uno contra uno. Por las risas, así que lo digo porque después vais a ver que las VCs son diferentes desde el partido que habéis visto al que vais a ver ahora. Lo digo por eso. Porque he entrado en uno contra uno solo por las risas. Y bueno, pues ya sabéis lo que es. Es siempre un pibot dando vueltas sobre sí mismo. Muy aburrido. Así que nada, os dejo con el último partido. Me voy a ahogar, ¿eh, chicos? Probablemente me ha ido. Pero mira tu pibot. Si tengo... ¡Le saco dos cabezas! Pásala, que le saco... Bueno, la he metido. ¡Le saco dos cabezas al mío! Si son tres bases ahora que he caído, en verdad. ¿Qué hace ese solo? ¿De quién es ese? Chaval de la gorra. Ancra 22. Defiende al tuyo. Mira qué triplo. Desde medio campo. ¡Uy! Oye, tampoco está tan mal, ¿eh? ¿Qué más selección de tiro? Vale, estoy. Mira, mira este. ¿A quién defiende? ¿A quién defiende de la gorra? Hay un tío solo. A ver, haz ketchup. Pásamela. Haz. Mírame, mírame. Mira qué triplo voy a meter. Míralo, míralo, míralo. Mira cómo entra. Mira cómo entra. Si lo estoy avisando. Mira ese. ¿A quién defiende? No defiende a nadie. ¿A qué meto otro? ¿A qué meto otro? Mira. Meto otro, ¿eh? ¡Otro! ¿Qué llevo dos de dos? Dos de tres. Sí, hombre. Lo tengo, lo tengo. Dios, menuda piedra. Chaval. Desde ahí la tiras. Bueno. Bueno. Métela. Me da igual. Ahora meto yo otro. No te preocupes. Prestar atención al de la gorra. De verdad, ¿eh? Prestar atención a mi compañero de la gorra. Te la llevas, ¿eh? Uf. Estoy dando una masterclass de cómo jugar a este juego a esta gente, ¿eh? Te lo digo así. Madre mía. Te van a echar, chaval. Llevas cuatro faltas. No hagas más faltas. Lo van a echar. Apuestas en los comentarios. ¿Lo echan al de rojo? Echan a mi compañero de rojo por falta. Le queda una, ¿eh? Mírame. Mírame. Mira cómo lo meto. Mira. Mira qué triple. No me lo creo que me dejéis esto. No te creo que me dejes tirar desde la... Y canasta. Y canasta. No puedo parar. No puedo parar de meter canastas. Llevo doce puntos. Toma. Pincho de merluza. Mira qué triple. Pero no falles. Quiero que entres para adentro. Me quiero quedar con el balón en la mano. Toma. Otro tapón. No, no va adentro. No va adentro. Dámela. Sí. Estoy imparable debajo del aro. ¿La mete? ¡La metió! Sí, señor. Catorce puntos. Dos tapones. ¿Cuáles han sido mis estadísticas? Tres rebotes. Una asistencia. Dos tapones. Cero faltas. Mi compañero ahí ha aguantado. Los que habéis puesto en los comentarios que iba a perder. Que lo iban a echar. Parece ser que no. Trescientas moneditas. No está mal. Y bueno, chicos. Eso ha sido todo por este episodio. Recordad. Las VCs que se han ganado en este capítulo se multiplican por dos. Y se suman a las que teníamos del anterior. ¿Vale? Por lo tanto, pues no sé cuánto queda el resultado total. Creo que no queda tampoco del todo mal. Creo que podemos hacer bastantes cositas ahí. Ya sabéis que tenéis dos opciones. Esta vez no podemos guardar VCs. Porque es la opción que habéis elegido en el segundo capítulo. Por lo tanto, solo podemos comprarle ropa o subirle atributos al jugador. Y lo mejoramos un poquito. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Que os hayáis divertido. Ya sabéis que lo podéis apoyar con un pedazo de like. De me gusta. Espero llegar a dos mil. Dos mil. Vamos a una media muy buena de dos mil. Así que dos mil no estaría nada mal. Y que te suscribas al canal si no lo estás todavía. Vamos a ponerse roa tu cien mil para dos K20. ¿Vale? Vamos allá a estos últimos capítulos. Igual me caliento y hago alguna locura con este jugador ya para despedirlo antes de dos K20. Igual. Depende de cuánto lo apoyéis. Y nada. Nos vemos próximamente. Chao, chao.